El Consejo de los Bellanitas El Consejo Municipal ha sido corporado en dos periodos, en el año 2008-2011 por el desaparecido Partido Apertura Liberal y hoy está con Cambio Radical. ¿Cómo van esas apuestas por el Consejo Municipal? ¿Tienen dos curules? ¿Van a obtener más o cómo ven el panorama? Bueno, yo creo que en el crecimiento que ha tenido el movimiento en estos cuatro años, esperamos a que haya una curul más. Creo que podemos llegar a alcanzar tres curules en nuestro movimiento Cambio Radical. Mira, número uno y los demás compañeros que están. Yo creo que alcanzamos tres curules. Bueno, concejal, cuéntenos acerca de, digamos, los acuerdos más importantes que se lograron desarrollar durante su periodo actual como concejal del municipio de Bello. Algunos de los aportes más importantes, sobre todo para que los Bellanitas sepan, ¿por qué quiere usted quedarse en el Consejo? Bueno, hemos trabajado intensamente en los temas de salud, respaldando la ESE, respaldando ese sistema que hay y tiene unas dificultades importantes y había que hacerles unas inyecciones económicas. Hemos trabajado el tema de deportes, el tema de los escenarios han tenido unas inversiones, hay unos deterioros fuertes en algunos sectores y hemos reforzado ese. Hemos tenido algunos acuerdos polémicos, pero que también han salido adelante, incluso han presentado confusión ante la opinión pública, pero han salido fortalecidos. Los temas de niñez muy fuertes, los temas de adulto mayor han sido beneficiados, temas de legalidad de predios han sido beneficiados, en educación, las becas, muy importante que tengamos en cuenta eso, y el fortalecimiento del tema de CISBEN. Bien, teniendo en cuenta que gran parte de los ingresos del municipio han tenido que también ser destinados para atender dos grandes asentamientos que tenemos en la municipalidad, como es el PINAR y Nueva Jerusalén. Bueno, concejal, en ocasiones las personas no ven o no alcanzan a visualizar y a entender bien el trabajo de los concejales. Quiero entonces hacerle dos preguntas. Primero, ¿por qué cree que no es tan visible el trabajo de los concejales o la ciudadanía no lo tiene tan presente? Y segundo, ¿qué propone usted desde el Consejo Municipal para que los ciudadanos se enteren más de qué es lo que ustedes debaten, de qué es lo que ustedes, de las decisiones que toman ustedes allí en el Consejo? Bueno, desafortunadamente la clase política está desprestigiada. Creo que en parte nos hemos ganado eso. Hoy vemos que en estas campañas todo el mundo está atacando a las otras campañas, no estamos haciendo invitaciones a las propuestas importantes, es siempre intentando dejar mal parado a los rivales, digamos los políticos. Pero es importante que la gente sepa, el trabajo del concejal es muy valioso. Las discusiones que se presentan internas pues tienen su... siempre va a haber un afectado o un beneficio en cada decisión que se toma y a veces esa especie de mala interpretación por intereses de algunas personas hacen que estemos todos los días en la calle de pronto siendo maltratados. Pero es importante que la gente vaya, que visite el Consejo, es un recinto de puertas abiertas, es donde ejercemos la democracia de la ciudad y yo creo que es importante invitar a los jóvenes a que empiecen a hacer estos procesos políticos desde temprana edad y así yo creo que la participación y seguramente el progreso y beneficio para la ciudad será mejor. Bueno, ¿qué tan factible es que un concejal le haga una propuesta, digamos un poco descabellada o una propuesta ya muy materializada en temas puntuales? Hago un ejemplo, sin hablar de ningún candidato en particular, pero que un concejal proponga por ejemplo un hospital para una población diferencial, que un concejal proponga una obra, ¿qué tan factible es esto? ¿Un concejal sí puede, siendo candidato, proponer este tipo de proyectos? Yo creo que a veces, como decimos nosotros popularmente, son propuestas en algunas ocasiones demagógicas o populistas. Uno puede entender algunas situaciones, podemos ser proponentes de muchas cosas, podemos intentar hacer ahora en este tipo de campañas electorales, reforzar los presupuestos para algunos programas específicos, presentar las propuestas a la gobernación, hacer gestión, pero sí hay cosas que de pronto se salen un poquito de la órbita de lo que es la función de un concejal. Entonces no podemos estar ofreciendo hospitales, no podemos estar ofreciendo batallones o ejércitos, no podemos estar ofreciendo algunas cosas, pavimento en los lugares donde hay desplazamientos, zonas de desplazados, no podemos estar ofreciendo servicios públicos en zonas de alto riesgo y eso a veces hace que la actividad política se desvíe un poco de lo que es su función como tal. Ahora hablemos, concejal, de los temas más importantes que va a tener que debatir el nuevo consejo que se posiciona el 1 de enero. ¿Cuáles son esos temas importantes que quedaron de pronto ahí en el tintero dentro del periodo actual de los concejales? Hay temas que va a tener que enfrentar el nuevo consejo, espero estar haciendo parte de esa mesa directiva de la administración, son temas de movilidad, estamos en un caos vehicular impresionante, no solo en el parque, la comuna 1, la 9, la 10, el sector de la plaza de mercado está viviendo un caos, el consejo municipal en su decisión, en la oposición, determinó hundir el proyecto de parquímetros, lo vieron como un negocio, lo mostraron como si fuera un negocio y uno entiende que es un negocio para quien lo haga, para quien haga las instalaciones, pero hoy la ciudad necesita orden. Tenemos una cosa fundamental en el próximo consejo y es el plan de ordenamiento territorial, estamos cumpliendo el tiempo que se estipula para hacer los cambios en el plan de ordenamiento territorial y tenemos situaciones complejas, situaciones de edificaciones, compensaciones urbanísticas, el tema de vías, no estamos desarrollando un tema de vías importante para la ciudad que todos los días tiene más cemento y escasea el verde y creo que tenemos que empezar a trabajar en ese tipo de cosas, que las compensaciones urbanísticas no sean en dinero, sino en espacios libres y verdes, tenemos que aprovechar la oportunidad del parque a motor que se va a hacer ahora en el sector de La Gabriela, que también ha generado polémica, conectarlo con Parque de Artes y Oficios y con el sector del Tulio Espina, que yo creo que es una bonita oportunidad para un espacio grande para la recreación. Y bueno, de acuerdo con sus propuestas, con los debates que ha dado en el Consejo Municipal, ¿qué debería ir entonces en esos terrenos del ferrocarril, en lo que hoy es Parque de Artes y Oficios? ¿Esto ha sido, digamos, como una manzana de la discordia entre artistas, entre los concejales, entre la Administración Municipal, entre el mismo gobernador? Yo lo que creo es que lo primero que hay que hacer es defender el espacio, cómo está en el documento que nos entregó el Ministerio de Transportes, Parque de Artes y Oficios, el qué tipo de artes, qué tipo de oficios lo determinaremos en el Consejo, hubo gran polémica, nos dijeron que estábamos vendiendo el terreno, una cosa que no es cierta porque eso no se puede vender, intentaron hacer unas ubicaciones, ubicar una zona comercial, se votó que no, el acuerdo es totalmente válido, yo defiendo el Parque de Artes y Oficios, lo que sí tenemos que ponernos de acuerdo es en qué vamos a hacer ahí, porque tampoco podemos llegar de una manera, como lo decía ahorita populista, decir que se va a meter la Universidad de Antioquia, no porque sea la Universidad de Antioquia, nosotros tenemos estrampilla pro-universidad, pero yo creo que debemos abrir el espacio a las técnicas, a las tecnologías, a las artes y a los oficios, como le explica el documento, la Universidad de Antioquia tendría que ser cerrada, no sé en qué se beneficiarían algunos vellanitas y necesitamos que esa educación tecnológica o superior sea en su mayoría para vellanitas. Muy bien, concejal, finalmente pues quiero preguntarle acerca de la fórmula que está apoyando en esta oportunidad la coalición Cambio Radical Mira, ¿a quién están apoyando ustedes a la Alcaldía Municipal y por qué tomaron la decisión en equipo de realizar este apoyo, de adelantar este apoyo? Bueno, hay dos cosas en las que tengo que hacer claridad, yo estoy acompañando la candidatura a la Alcaldía de César Gómez Fon Negra, creo que, contrario a lo que se ha dicho, que dicen que no hay por quién votar o que no hay sino una o dos opciones, yo creo que la de César Gómez es una persona con mucha experiencia, sin problemas, digamos, de tipo jurídico, sin investigaciones ahora, sin ningún tipo de dificultad de este tipo, éticamente está para ser la persona que maneje los destinos de la ciudad. Entonces yo solicité a mis jefes políticos, por decirlo así, que me permitieran votar por el doctor César Gómez Fon Negra para la Alcaldía, estamos en la Asamblea Departamental apoyando a Héctor Fabián Betancur, que hace parte también de Cambio Radical, y creo que es una fórmula que va a tener muchos beneficios para la ciudad. Y en Gobernación estamos todos en el tema del doctor Aníbal Gaviria, creo que es adecuado, tiene experiencia, es importante, es la fórmula que va a salir victorias el próximo 27 de octubre, y los beneficios para ellos se verán con estos equipos que empiezan a crecer. Lo digo porque escucho mucho que las campañas, pues esto no termina el 27, lo que pase, el resultado se respetará, el candidato que queda a la alcaldía, pues tendremos que trabajar con él, pero los procesos de renovación tienen que empezar, y yo creo que es el momento oportuno para Bello. Muy bien, a Manuel Oquendo, actual concejal y candidato, nuevamente al Consejo de Bello, gracias por acompañarnos, y el mensaje final en 30 segundos para los electores, que ya saben por quién van a votar, y que todavía no tienen claro por quién van a votar al Consejo Municipal. Bueno, la invitación es invitarlos a que el próximo 27 de octubre, domingo, temprano, que va a ser un día muy bonito, va a ser un día soleado, salgan masivamente a votar. Cambio Radical Mira número uno, es mi número en el tarjetón. Creo que el trabajo demostrado durante estos cuatro años, la lealtad hacia la dirigencia política, la clase política, y las solicitudes que hace la comunidad, han estado representadas muy bien en el recinto del Consejo Municipal, entonces los invito a que nos acompañen, y a que seguramente después de las 5 o 6 de la tarde disfrutemos del tercer periodo, que igual también puede ser el último, porque si hablamos de renovación hay que empezar a abrir espacios para jóvenes que necesitan estar allí haciéndonos el frente a las situaciones que tiene la ciudad. Muy bien, concejal, muchas gracias y muchos éxitos el próximo domingo. Por ahora vamos a una corta pausa para comerciales, y no se muevan porque ya volvemos con más información. ¡Gracias!